...sus zapatos, su sombrero... ¡Y la ratonera! ¿Dónde? ¿Y la ratonera? ¡Me lo hubieran dicho! Calma, calma, no escandalicen tanto. ¡Ay, pobrecito, está temblando de miedo! ¡Jack, más vale que lo pongas sobre aviso! ¡Sí, sí, Cenicienta, sí, sí! ¡Calma, calma, calma! ¡Mira, gordito! ¡No te enojes! ¡Nadie te va a hacer nada! ¡Todos te queremos! ¡Cenicienta también te quiere! ¡Es muy linda, muy linda! ¡Así está mejor! ¡Ven conmigo! ¡Anda, anda, anda! ¡Ay, qué bueno que ya salió! ¡Bienvenido! ¡Vaya, saliste con bien! ¡Vamos a probártela a ver cómo te queda! ¡Un poco apretada! ¡Pero tendrás que conformarte! ¡Ahora te pondremos un nombre! ¡Ya sé cuál! ¡Gustavo! ¡Eso es! Pero de cariño, te diremos Gus ¿Te gusta Gus Gus? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Gus Gus! ¡Sí, sí, sí! Los dejo porque tengo mucho que hacer ¡Cuídalo bien, Jack! Y no se te olvide explicarle lo del gato ¡Sí, sí! Mira, ¿sabes lo que es un gato? ¿Eh, gato? Sí, un gato, Lucifer Es... Malo Hipócrita Tramposo ¡Vecha sobre ti! ¡Te muerde! ¡Grande, grande, grande! ¡Como una casa! ¿Gus Gus? ¿Entendiste? ¡Miau, Lucifer! ¡Sí, sí!